En el día que me arrancabas todo tipo el corazón Que nunca, que nunca más tienes Al haberme dejado cuando te estaba dando todo lo que soy Un perro cajero es más agradecido Porque tú siendo mujer no te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdas que en todas nuestras noches Conmigo te morirías Cuando hacíamos el amor Pero ahora que me acuerdo para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importa que te hayan ido o no Voy a...